Listen up bro, y bájate esa nube, lo que tu traes ahora a mi ya yo lo tuve, si tu eres el que más rapea dime por qué no sube, tu día viene por ahí manito no te apures, coge pa'ca, pa' mi encorro, ven pa' que te dure, te ha bebiéndolo al paso, di que pa' que el drink te dure, nosotros bebemos patrón, fuck you, no lo censure, coge pa'ca conmigo y michelle, pa' que te asegure, un saludo a Eurostar y también a All Black Lab, F.O. X. X. Modo, porque this my family, te ha quedado con nosotros porque no está viendo bien, problemas se te da, mamá huevo, entonces ven, yo soy y soy stupid, cause you look like Mr. Bean, yo bitch en rodillas, so que digo ya que bien, she fuck the real niggas, dime tú si no con quién, she fuck my whole crew y no le damos ni un peso, ustedes están pagando mujeres, oye eso, la mando pa' su casa después que me bajo el queso, yo no regalo nada, yo no lo conozco eso, yo no le paro a Nina porque yo sí soy travieso, las mujeres a nosotros, oh sí que no hacen coro, mami quítate la ropa que así que yo te adoro, you wanna six nami, come a sutra, fuere coro, después que terminemos chilling te presento el coro, en Italia, real niggas desde aquí representamos, dominicano puro no muere, nos multiplicamos, quieres euros ven pa' acá que por negocio nos casamos, te traigo pa'l apartamento y a tus novios los cachamos. Bitch, she's on me, my niggas, I need money, hagan su diligencia, no me estén odiando a mí, yeah, yeah, a mí, no me estén odiando a mí, tu novia aquí la tengo fumando weed, bitch, she's on me, my niggas, I need money, hagan su diligencia, no me estén odiando a mí, yeah, yeah, a mí, no me estén odiando a mí, tu novia aquí la tengo fumando weed, bitch, she's on me, my niggas, I need money, bitch, she's on me, my niggas, I need money, hey, hey, honey, I need money, bitch, she's on me, niggas. uzца & & Gracias por ver el video.